¿Por qué la Torito Bayas, o cualquier moto en general, humea? Es decir, estamos hablando de por qué bota humo por el tubo de escape. Mira, yo en este vídeo te voy a explicar cuál es la razón. Porque esta es una pregunta bien, pero bien interesante. Vamos a ver lo que ocurre entonces. Para poder entender, yo acá he dibujado acá en la pizarra, aquí tú tienes una culata y acá tienes un silito. ¿Ok? Entonces, por este lado de aquí tú tienes lo conocido como la cámara de combustión. ¿Ok? Tú tienes que entender qué es lo que ocurre en la cámara de combustión para que también entiendas por qué bota humo. ¿Ok? Entonces, yo aquí tengo, acá también conté el desarmador. Ya. Entonces, aquí yo tengo, digamos, la cámara de combustión. ¿Ya? Este es el escape y aquí tiene la admisión. Acá tiene la válvula de escape y la válvula de admisión. Hay que entender que dentro de la cámara de combustión solamente, mira, solamente debe quemarse aire y gasolina. O gas, en el caso de la TBS o en el caso de la Torito Bayas. ¿Ok? Eso nada más debe quemarse. ¿Ok? Ahora bien, entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Por qué humea la moto? O sea, ¿por qué bota humo? Por el tubo de escape. ¿Ok? Dicho esto, entonces, si tú sabes muy bien, ya te expliqué que aquí solamente debe quemarse aire y gasolina. Y en condiciones normales, con aire y gasolina, no debería humear la moto. ¿Ya? Ahora sí, vamos a entrar, ¿por qué humea la moto? Dicho todo esto. Atención. Primero vamos a hablar de la parte de arriba y luego vamos a ir por la parte de abajo. ¿Ok? Vamos a por aquí. Atención. Tú aquí tienes, aquí en la parte de la culata, tú tienes varios elementos que son componentes de la culata. Tienes la válvula, tienes la guía de la válvula, por acá a este lado también tienes la válvula de la misión, tienes la guía de la válvula y por aquí yo lo he dibujado de color azulito. Esto de aquí, acá en Perú lo llamamos retén de válvula. Y lo tiene tanto para la válvula de escape y para la válvula de la misión. Este azulito yo le llamo, le he llamado, acá en Perú lo llamamos retén de válvula. En otros países también le llaman sello de válvula. ¿Cuál es la función? ¿Cuál es la función de este retén de válvula? Mira, la función es la siguiente. Tú sabes que esta válvula está moviéndose. Abre, cierra, abre, cierra y así en ese plano. Lo mismo también la válvula de la misión. Abre, cierra, abre, cierra y así. Constantemente, todo el momento que la moto está funcionando. ¿Ya? Entonces, hablando del sistema de lubricación, el aceite viene y viene a lubricar también las partes altas. Tú recuerda que aquí tienes una tapa. ¿Ya? Entonces, el aceite sube por este lado y arriba te irriga todo esto de ahí. ¿Ya? Porque son mecanismos que están en constante movimiento. También aquí tú tienes los ganancias. ¿Cómo hacemos nosotros que el aceite que está en esta parte alta, que sube a irrigar y lubricar toda esta parte alta, no entre a la cámara de combustión? ¿Cuál es el elemento que se encarga de que el aceite no se meta aquí a la cámara de combustión? Esos justamente son el retén de válvula o los sellos de válvula. Entonces, ¿qué ocurre cuando este retén de válvula ya está, digamos, gastado, rendido, ya por el tiempo que trabaja o por el recalentamiento excesivo de la moto? ¿Qué ocurre? Este retén de válvula se rinde. ¿Ya? Se rinde. Y deja de cumplir la función para la cual ha sido creado. Su función es impedir que el aceite que está en esta parte alta se meta a la cámara de combustión. Cuando esto deja pasar el aceite aquí a la cámara de combustión, ahí tienes el problema de que la moto bota a uno. Y cuando esto ya es más grave, entonces ya el humo es evidente. El humo ya se ve, se nota. Pero claro, cuando ya esto es más grave. ¿Ok? Muy bien. Entonces ahí tienes, mira, tienes una razón de por qué la moto hume. Así que si tu moto está humeando, vaya pensando entonces en estos dos elementos. O sea, en otras palabras hay que hacer una reparación. ¿Ya? Pero eso es, como te dije, por la parte alta. Ahora vamos a ir por aquí, por la parte baja. Por el lado del... Siguiente. Pero antes de ir con la parte baja, la parte del cilindro, yo quiero dejarte a ti una tarea. ¿Qué te parece? Mira, la tarea es esta. Yo quiero que tú califiques este video de 1 a 5. ¿Qué te parece este video? Si querés que te parece muy bueno, una muy buena información, puedes darle una nota de 5. Y si te parece que no es tan bueno, mucho habla, Miguel Ochoa mucho habla, ¿no? Puedes darle una. ¿Ya? Me gustaría que coloques esto en los comentarios. Y además también me gustaría que coloques qué video te gustaría que hagamos. ¿Ok? Muy bien. ¡Ok! Ahora sí, vamos a ir a ver la parte baja. ¿Ya? Ahora, ¿por qué humeda la moto? Pero evidentemente, cuando... O sea, esta parte de aquí, sí es, digamos, el caso más grave de por qué humeda la moto. Por acá arriba no tanto. Acá sí. Ya, aquí sí. Pero te voy a explicar. Nuevamente tenemos que explicarte el sistema de lubricación. Mira, tú ten en cuenta que este pistón se desliza por el cilindro. Se desliza. Sube, baja, sube, baja. Evidentemente, pues, es a gran velocidad, ¿no? Así va. Bárala, por así decirlo, ¿no? A gran velocidad. Para que esto de aquí no se agarrote dentro de este cilindro, este pistón necesita el... Y en general, toda la moto. Del aceite. ¿Ya? Necesita el aceite. Entonces, El sistema de lubricación, ¿qué hace? Tire el aceite por debajo del pistón. Lo tires. El pistón sube, 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 sube. Y de abajo también el aceite va subiendo atrás del pistón. Cuando el pistón baja, entonces, acá tienes unos anillos especiales que están tirando el aceite hacia abajo. O sea, de las paredes, me refiero. ¿De acuerdo? Y así se mantiene una constante lubricación de manera que este pistón no se haga rota dentro del cilindro. Ahora, nuevamente. Pero, ¿qué ocurre? Ojo, ¿qué ocurre si estos anillos que lleva aquí el pistón ya tienen desgaste? O digamos, están dejando demasiada luz. Ojo a este detalle. El aceite que sube como parte de la lubricación se va a meter aquí a la cámara de combustión. Y eso va a hacer que la moto hume, bote humo. Y eso, cuando ya el asunto es grave, eso es evidente. Tú ves la moto ya, ya se ve que bote el humo. ¿Por qué? ¿Por qué? Justamente porque los anillos aquí ya tienen demasiado desgaste. Pero no solamente los anillos tienen desgaste. Hay ocasiones en que este cilindro se raya. Esto de aquí. Y yo aquí tengo un cilindro. Este cilindro es, digamos, yo lo he partido con fines educativos. Para que tú, de Tecnimotos.de, puedas aprender un poco más. De ahí la importancia que te suscribas a este canal. Tenemos más de 130 videos hasta este momento. Y yo pienso que ya tenemos un curso completo de mecánica de la Torito Veas. Tenemos videos de sistema eléctrico y problemas que han ocurrido en la moto. Aquí en el taller y que hemos dado solución. Nuevamente te digo, suscríbete al canal. ¿Cómo apoyas este video a este canal? Al menos deja un gracias. Ya, deja un gracias y con ello apoya bastante este video y también este canal. Y así permite que nosotros sigamos sacando más videos que a ti te gustan. Y sobre todo lo que más te gusta. Que es gratis. ¿Qué te parece? Bien. Mira. Aquí yo tengo un cilindro. Este cilindro, por el uso a veces, o por la falta de aceite, llega a rayarse. Este cilindro se raya. Y al rayarse, pero tú sabes que el anillo, al bajar, baja y barra el anillo. Pero si tú tienes un canal aquí, entonces lo que está dentro del canal no lo barra. Entonces, ¿dónde se va ese aceite? También. Se mete a la cámara de combustión. Y eso te genera el humo en la moto. O en el tubo de escape. Ahora bien. Pero esto que sale, es un tipo de humo azul. ¿Sabías tú que hay otros tipos de humo? Por ejemplo, el humo blanco y el humo negro. Pero si quieres que te haga un video al respecto de los tipos de humo en la moto, escribe eso en los comentarios. Según la cantidad de los comentarios, haremos el video. Hasta la próxima.